Bueno, yo cuando conocí a Saori, fue el día que entró a capacitación. Sin barba, el Eduardo sin barba. ¿Quién? ¿A Saori? Yo. No, sí, yo no tenía barba. ¿Se va? Entonces, justamente Gael quería meter otra estrategia para las capacitaciones, y era presentarnos a Samuel y a mí. Entonces, este, pues bueno, ¿no? Ya fuimos con ese vato, ya nos presentó con todos los de nuevo ingreso, y entre ellas estaba Saori. Entonces yo me puse a hacerle sus cuentos en los teléfonos junto con Gael, y pasé con ella. Y me empezó a hacer la plática, que aquí, que allá, y que ya sé que no me gusta la plática. No, Cris. La neta me cayó bien, porque diga, qué buena onda, ¿no? Ya este, después pasó, entró a piso, y ya los dos días ya vi que ya tenía toda una bola de compañeros, y dije, oh, bueno. Ya nadie conocía, ¿eh? No. Ahí nos conoció. Bueno, pero yo entre esos conocíos, pero yo... Ah, bueno, sí, nada, sí. Yo creo que ya ustedes los conocíen cuando bajé con Samuel, ¿verdad? Sí. Sí. Una vez yo dije, esta calidad aquí, y esta... A mí también ya... Atención a clientes, dije... Antes de eso, yo le pregunté... Ahora les voy a llevar, m***a. Entonces, yo le pregunté a Saori, le digo, oye, me dice, oye, ¿es un cuadro de caragrafe? Digo, pues, ¿cómo queda? Digo, pues, ya al final de cuentas, yo voy a los dos, ¿no? Y, pues, si quieren, vaya, sí, lugar público, a mí, ¿no? Sí. Digo, pero, pues, es que el problema es que, pues, solamente yo voy a fumar, ¿no? No, no vayan a fiar. No, que no hay pedo, que también yo fumar, ¿no? No, no vayan a fumar, ¿no? Vale, atención a clientes, ¿no? Ah, aquí, de calidad, güey, yo le vendía gomitas. Samu, también te amo, no me elimines de Face. Mira, ¿verdad? Sí, sí, yo también llegué a fumar, güey. No, yo ahí, este, cuando dije, porque el Dylan por ahí hacía los nectes, ¿no? Y le compraban gomitas y dije, no, bueno, esta es una buena opción, me puse a hacer gomitas para vender. De repente llega a su despensa, en la oficina, me dice, güey, ti, toma, fum, fum, yo, no, no, no. No, pues ahí ya luego un día fuimos a comer a las escaleras. Y ahí ya estuvo más relax Y ahí conocí a la Abel Yo decía, pinche vato escandaloso Abel, también te amo Cuando yo estaba en S2 y él Tosía y decía, qué pedo, güey Pero no sabía por qué tosía Hijo de su... ¿Te peleó con Marlene? No sé, güey Chismecito Eran uña de mugre, güey Sé que Marlene andaba con otro, güey Ya me acordé con el famoso palo Era así, güey No, ese día que fue Yo sí lo vi, güey Yo estaba allá Este, el paga-paga No sé qué mamás le decía a Marlene Y este... Y de la Abel se emputó, güey ¿No? Y que le dice Y... De tu p***, tal por cual Y que no sé qué Y... No te miento Esa fue otra vez No te lo juras Porque esa vez que fue fuerte Yo estaba en junta de líderes, güey Ya cuando regresamos Ya había pasado el pedo Ya nos contaron Pero después se pelearon otra vez Ya cuando estaba yo allá Siempre se peleaban, güey Al paga-paga nadie lo quería El paga-paga eran, güey, que... No mames No, pues... A ver... Era una... Me cae bien, yo la... Yo la verdad, yo sí lo llevo Sí, lo trataste No, a mí sí me caía muy mal desde el inicio, no No, güey, a mí llegó una vez con... Y me dice Chécame esto, por favor A ver, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Podrías? No sé Y le dije no No, pues si no, ahorita voy con Marcos No, pues ve con Marcos ¡Marica! 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 ¿Qué comas? Sí, es que el problema era el que no tenían supervisión Ese era el pedo de ellos Es que vuelvo al mismo junto a ella Pero no me fue ni la... Yo que no sé lo llegué a tratar Era chido, güey La neta sí era hasta... Ese güey me enseñó a cobrar, güey La neta todos saben que no me enseñó Sí, güey Fíjate Yo veía S3 Yo veía todo lo que necesitaban de S3 A mí me lo pedían Porque el Marcos también era un hijo de su madre Y nadie lo quería Y en S3 nadie lo quería Pues como tengo supervisión en S3 Hubo más marido Ajá Pero espérate, güey Y todo lo que necesitaban iban conmigo Todo lo que necesitaban No, oye, que puedes meter esta aclaración Que puedes meter este descuento Que puedes... Y sin pedos yo lo hacía, güey Pero un día yo les dije a... ¿Cómo se llama? A los chinos, güey Mira, yo estoy haciendo chamba doble Págame más Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y me dijeron, ¿sabes qué? No lo hagas Y dijeron Necesitamos un representante No, no un líder Un representante Que era Marlene Que ganaba lo mismo Pero hacía otras funciones Ay, qué bruto Fue calicero O sea, que no mamen Es que lo tenían que manejar de alguna manera ¿Estás de acuerdo? Es lo que te digo No le invertían bien a lo que supuestamente querían O sea, solamente les aventaban como que migajas haciéndolos creer Que si les ayudaban Que iban a crecer Es que llegas con esa ilusión, ¿no? De querer crecer Y querer esperarte Es que mucha gente va a eso Es que yo digo que también Marlene como que era muy sinisa Ella también Pero ya llegó un punto donde sí Porque yo sabía que había entrado a ti Y hasta por eso ya no le haciéndose Ya bien su grupo y nada Ella siempre va a tener la razón Pero este Pues digamos Te digo yo Hubo días donde hubo Todos los días Incentivos donde ustedes tenían Incendios de que se bajara un pago Bueno, ustedes que eran de S3 Se bajara un pago Ya tenían sus 200 barras Ah, wow Nosotras como Supervi Teníamos nuestro intuitivo No, sí, güey Y era más No, manches Sí, era más Obviamente era más Sí, güey A mí me convenía ir a trabajar los domingos Güey Solo por eso ¿Sí, mamada? Todos los días Ustedes Que tenían ustedes incentivos Nosotras teníamos nuestro incentivo Ajá Entonces se llevaban 200 Y a tu nato nos llevó Sí, güey Entonces, pues no te estresabas Tú al contrario Le hacías a los chavos Yo no me estresaba de Uy, las cuentas Oye, ¿a poco te vas a dejar Que el auto se lleve tus 200 Y tú no? Sí, ahorita la voy a chingar Y sí, güey O sea, güey Oye, ¿a poco te vas a confirmar Con dos pagos? No, si ya tienes tu comisión De 200 Vete a la de 300 Sí, ¿verdad? Ah, sí, ah, wow Me eran más pagos para mí Ya cuando vean No, pues sí, ya llegó Ya sí, el otro no tenía sus pagos No, yo sí Ya veía que estaba muy fuerte Y ya decía No, ya fue El chile ya fue Estúpida, ¿de qué te ríes? Sí, el chile ya fue Ya ni pedo Ya mañana será otro día Pero yo ya me llevaba a mi barrio No, yo, yo les decía No, pues Pongo, no sé Una coca Al que saque un pago de aquí En una hora Y esos sobornos eran los chiles ¿Cómo que una coca? No, güey No, sí Ellos iban a ganar su barrio ¿Y tú crees que me iban a dar? No, es que la verdad Seamos honestos No les iba nada malo a los de su equipo Luego les llevaba comida Les llevaba panes Es que ya En un tiempo ya empecé a llegar a casa Así, así, así Hasta cerveza Es que Es que eso pasó Cuando los vieron a ustedes Que empezaron a incentivar a la gente así Entonces ellos dijeron Ah, pues entonces Vamos a meterlo para todos en general Para que le echen ganas Hijos de ese Es que es lo que pasó Es lo que pasó Entonces tú cada vez que ponías una idea Para mejorar el ambiente Y el control de la empresa Se aprovechaban de esa idea Para hacer la suya ¿Por qué no tenían el presupuesto Para tener a una... Que haga eso al chile bien No, pues los de recursos humanos Cada cuantos se derrotaban, güey La Leslie ¿Cuántas veces regresó? Regresó dos veces No de recursos humanos Era reclutamiento, güey Siempre fue reclutamiento Y le jugaron que al de recursos humanos Que a la licenciada Todos ahí jugábamos a licenciados Sí, no me sentían Si acaso la secundaria Era el bachillera A mí no me estés ofendiendo De mí no vas a estar hablando Que certificado de prepa Mira, yo tengo ¿Acaso no lo viste venir? De la UAM Ah, no, tampoco Yo estudié en un cobay Colegio de bachilleros Del estado de Yucatán Es que sí entendí la referencia Mira, papá Cualquier cosa Teníamos puro profesional Un bacho Un bacho Un bacho Si quieres También hay cetis, ¿no? Cetis o bueno Sí, cetis, cebetis Cebeta Bueno, pues es que O sea No, cosas malas Ya no hay en esas empresas No, ya ¿Qué veces hasta iba por la despensa, güey? ¿Cuál despensa, güey? No, no ¿Es que te daban un kilo de arroz? No, no, no Ah, sí, güey Sí, te mandaban el café Y todo eso Sí, recuerdo que llegaban con un chingo de cosas Con mis pichos constantes de azúcar y crema Todos los hombres de todo De cada equipo Todos los hombres bajan a ayudar a subir todo Ridículos A la vez te decía tú, güey Sí, güey Sí, güey Yo también tenía su ventaja, ¿no? Fíjate que yo Nosotros que fumamos Bueno, algunos que fumamos Teníamos nuestra manita Subíamos y bajamos por algo así que no pesaba Como los chingos de café, ¿no? Ya subíamos Ya bajábamos Pero ya no bajábamos por cosas Agarrábamos como una cosita Como un glazúcar o algo así Y ya nos dábamos la vuelta A fumar Pues sí Y ya cuando vimos que ya todos se subían Ya íbamos No, vamos, Nato No, es que estuvo bien cansa No, sí Yo iba y agarraba que, no sé El papel o la servilla Y ya venía pujando en el elevador Oh, no Yo venía así todo No, me subí en las escaleras Para hacerme más güey Oye, no crees que haya sido también por eso tu problema Puede ser, no, puede ser Es que Sí, sí, hay varios pisos, la verdad Hasta ¿Cuántas veces llegaste corriendo? Un chingo, güey, sí Yo creo que también Corriendo Puede ser, güey Fíjate que no lo había pensado Platícasela a tu doctor No, ya, ¿pa' qué? Ya valió Este Entonces No, ya fue Una vez yo creí Porque mi gatita se cayó Al estacionamiento, güey Desde la ventana de la casa Del cuarto de mi hija Se cayó al estacionamiento Y estaba chingin, chingin Sí, güey Estamos en cuatro pisos Y este Y aparte de que sí es concreto Y bajé corriendo así en chingas, güey Y tu gato se había roto Toda la La El hocico y todo, güey Se desmadró, güey No, güey Pero Sí se le cayó No, no se le cayó Todo eso se le rompió la nariz y todo Ahí estuvo unos días sin comer Pero se recuperó Y Y ya, güey A los días siguientes Sentía que me cansaba Pero yo decía como Pues estoy en home office Estoy con esa silla Y a lo mejor es eso, ¿no? Que Pensaste de varios factores Nunca pensaste sobre el águila Ajá, nunca pensé Oye, ¿y crees que hay Que No, sí, pregúntaselo Para demandarlos, ¿no? No, pregúntaselo Nada más para que te lleves un bonito recuerdo del águila No No, pendejas No, así que se quedé No, güey Y me dolía Pero así yo decía Es cansancio, ¿no? Me tronaba y todo el pedo Y Y ni en cuenta De repente un día me dolía un chingo Chingo, chingo, un chingo Y Y me fui al doctor, güey Y me dijeron No, que Como a la medianoche me dieron de alta Que estás bien Toma tu inyección Vete a tu casa Eso fue viernes Sábado Amanecí con dolor Domingo tenía dolor El domingo en la tarde Mi hijo se deja caer encima de mí En la espalda Me dolió más El lunes ya no la aguantaba, güey Me fui otra vez a urgencias De ahí me quedé una semana No sabía ni qué pedo Me dolía y me tenían ¿Por qué no te pusiste en arroz? Güey, imagínate que luego Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Me lo ponía, güey Y no se gritaba El arroz A huevo Es típico No, este Decías, a ver si la noche viene Y ya me cura Dice, a huevo Alfredito, ¿no? No, pero nunca llegó Listo No Y entonces Este Ya sí, güey No, este Me dolía Me fui una semana Y me tenían ahí Y me dijeron No, ¿sabes qué? Debes tener una hernia Vete a hacer estos estudios Y a la Fui a los estudios Y si era eso Deja de eso Ese día nos quedamos sin arroz No comimos arroz Ya los tenía todos Coincidencia O destino Todos los calcetines arrumbados Con el arroz ahí en la esquina Ese día no comimos Pinche Alfredo Es que lo que no sabías Era que te lo tenías que poner de noche Para que viniera en la noche a revelarse Pinche chiquito Te lo pusiste en el día Pues estaba ya Coño Allá negreándonos a gusto Con razones No, pues ahí el Alfredito estaba ocupado Yo lo veía, ¿eh? A la hora de la comida Él se dormía Y yo creo que, pues Una chamba por la noche Se encerraba en su oficina, güey Y se ponía así el güey En su silla Y no sabía Si estaba muerto Qué pedo No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Luego lo veías detrás de su oficina Y era lo único Que tenía nada más una silla No tenía un escritorio Sí, güey A mí me contó esa Janet Que una vez pasionistas Y que se burlaron Que dijeron Ah, el chinito, ¿no? Pero lo dijeron Mira, el chinito Pues obviamente es como que muy Sí, escucha un poco Racista La neta Entre muchos mexicanos Y un asiático Pues obviamente que Ni siquiera sabe si es chino O es coreano O es japonés O es tailandés No, güey Ese niño es mongolito Nada más lo Seguían por los ojos rasgados Y le dijeron Ah, mira el chinito Entonces dijo Janet Diciendo No, pues es que a los siguientes días Nada más Llegaron, le preguntaron Que no estaban dando los números Y que les dieron las gracias Y yo le dije Oye Dice, pues la verdad En su contrato Decía que no Pero yo pienso que sí Mil pedazos ¡Graciado! Sí, eso sí O sea que curiosamente Pasaron burlándose Y a los siguientes días Sí, pues sí La neta Eran chidos los días Que estaba Janet Porque la neta Tenías muchos privilegios Janet Sí, están viendo esto En esa empresa Así Janet Da muchos privilegios Adiós, Ibai Incluso hasta Una vez Que siempre andaba Oye No tienes dinero Y me dijo No mames Voy a tener que ir con la Janet Y me dijo No mames Me dice Sí, no mames Le debo 500 barros Le digo No mames Sí, no mames Y una vez que no tenía dinero Igual Llegué Y Janet Sí, gane Ah, sí Y este Todavía se lo pagaban A la quincea No mames Y yo ni me acordaba Y yo pariendo ahí Ay, qué bruto Fue calicero ¿Y sabes quién me prestaba? ¿Y sabes quién me prestaba a mí? Los diez pesitos Los diez pesitos El Dylan El Dylan sí me Sí me aportaba bien Y Maylet Güey No sé si la conociste Estaba en mi grupo Una chaparrita Me las pasaron a mí Ah, bueno La Maylet Era Sí Era chida Me prestaba Siempre me prestaba La Maylet Y Paola 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 Sí, güey Una vez Le digo Güey Se nota que eres chilanga Me dice ¿Por qué? La hago da pedo Me dice Le digo Sí, güey Por todo Sí Chale Sí, no Con Janet Estaba muy bueno Sí, sí Pero déjalo No, no pasa nada ¿Por qué hacemos pedo? No, no, güey ¿Por qué hacemos pedo? A ver, cabrón No te preocupes Ha de salir A ver, ahorita lo vamos a reír Ahorita lo vamos a reír No Ustedes son chidos No, pero sí he conocido Uno que otro Güey Una vez fui Fui a unos tacos de canasta Y un güey Hacía sus tacos de cochinita No, güey Yo llegué así Yo llegué así En buen pedo Compendencia no creo No, güey No me hables de cochinita No, eso fue antes Porque cochinita es de Yucatán Sí, no Porque aquí no es cochinita Llegando a discutirle A ver A ver ¿Sabes dónde es la cochinita? ¿Sabes cómo se prepara? Güey, pero No, yo me acerqué así Buen pedo Le dije Oye, este ¿Cómo preparas la cochinita? Para saber si lo compro O no lo compro O sea, ¿qué le pones? O sea, ¿qué le echas? No, pues No, pues Muy grata Qué bueno que por aquí estuvieron Esperemos que sean más seguidas Este tipo de videos Nosotros somos un grupo de amigos Que nos estamos entreteniendo el día de hoy Conviviendo un poco Y demás Y bueno, vamos a dejar que ellos se despidan solitos Muy bien, criaturas Pues bueno Un gusto conocerlos a todos Y bueno Esperemos Sigamos con las visitas Aquí mi compañero se deje de quejar Que yo quitaba un poco de su lonche Sí, siempre lo hacía No, no es cierto Eso nunca pasó Y de su tiempo De todo Siempre lo hacía Igual nos despedimos Que se la sigan pasando bien Nos vamos a seguir viendo Vamos a seguir haciendo más contenido Yo creo, ¿no? Y espero Esperemos que así sea Esperemos No dejen salir Porque obviamente todos Somos casados Y tenemos que pedir permiso Sí Tenemos que pedir permiso Pero bueno Mis amigos Espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse al canal Compartir con sus amigos Y si ustedes conocen O tienen amigos Que sean como nosotros Por aquí Etiquétenlo Comenten Y bueno Compartan para que lleguemos A más gente ¿Vale? Recuerden Yo soy Payohú Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós